Esa risa Esa risa Esa risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Se están cayendo de un cojo Porque de mí no pueden reír Lo que le pasa es que sin mis ojos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me se sacudí Vamos a reírlo un poco Pero que vamos, 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 vamos a volver a reír Vamos a reírlo un poco Si te quieres reír la onda ríete payaso Vamos a reírlo un poco Que yo te digo Esa risa no es de loco Vamos a reírlo un poco Loco, 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 loco Vamos a reírlo un poco En el barrio me llaman loco, 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 loco Vamos a reírlo un poco Te estoy diciendo que cambié la cara de serial Vamos a reírlo un poco Para que rías, pero que rías en verdad Vamos a reírlo un poco Que yo te digo que esa risa no es de loco Vamos a reírlo un poco Loco, 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 loco La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días